Hola estudiantes, ¿cómo andan? A continuación voy a explicar el tema texto instructivo que aparece en la página 44. Hay una serie de actividades después, pero primero nos centramos en la página 44 donde aparece el material teórico. Dice, los textos instructivos son aquellos en los que se dan indicaciones para realizar algo. Es decir, la palabra instructivo, que es un adjetivo, deriva del sustantivo instrucción. Instrucción significa justamente eso, dar indicaciones, para que la otra persona realice esos pasos y logre un objetivo. Dice, por ejemplo, los textos instructivos son las recetas de cocina, los manuales de uso de aparatos, las instrucciones para fabricar algo, los reglamentos de deportes, las instrucciones de los juegos, las señales de tránsito, etc. Bien, ahí tenemos ejemplos sobre cuáles son estos tipos de textos, ¿sí? En que ustedes van a encontrar estas características, ¿sí? Lo general es saber que el emisor, la persona que hizo ese texto, quiere que el receptor, quien recibe ese texto y lo lee, siga esas instrucciones, ¿sí? Esa serie de pasos y logre el objetivo. Características que tienen estos textos. Dice, en las recetas y en las instrucciones de fabricación, podemos encontrar el listado de ingredientes o materiales y los pasos o indicaciones. Bien, los textos instructivos tienen, digamos, una estructura, siempre va a haber un título, que el título va a ser el objetivo que voy a lograr, ¿sí? Por ejemplo, si es una receta, va a decir, el bizcochuelo o cómo hacer el bizcochuelo, ¿sí? El título siempre va a ser, entonces, el objetivo que voy a lograr. Y lo que acá me aclara es que en el caso de la receta y en el caso de las instrucciones para fabricar algo, siempre va a haber una lista de ingredientes o de materiales. Esa lista está antes de la serie de pasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el receptor tiene que asegurarse de que cuente con esos materiales, con esos ingredientes y pueda seguir todos los pasos y lograr el objetivo, ¿sí? Otra característica dice, para dar las indicaciones, se utilizan verbos en modo imperativo. El modo imperativo, recuerden que es, aquel verbo que está indicando una orden. Es como, por ejemplo, cuando mamá o papá nos dicen, limpiar la pieza. El verbo limpiar, ahí aparece como modo imperativo, limpiar la pieza. Me está dando la orden, ¿sí? De qué debo hacer. ¿Qué quiere decir? Que estos verbos aparecen en los textos instructivos. Están dando la orden de qué paso debo seguir. Entre paréntesis dice, formal e informal. En el caso de formal, es cuando yo me dirijo al pronombre usted, ¿sí? En lugar de decir, limpiar la pieza, al pronombre usted, le debo decir, limpie la pieza. El informal es cuando yo me dirijo al pronombre vos, o tú. En ese caso, limpiar la pieza sería informal, porque me dirijo al pronombre vos, ¿sí? Entonces ya sabemos, cuando nos dirigimos al usted, se va a llamar formal. O también se utilizan, dice, verbos en infinitivo. Recuerden que el verbo en infinitivo es aquel que finaliza en ar, er, o ir. ¿Sí? Es el verbo que no está conjugado. Entonces también, aparte de decir, limpiar la pieza, el texto instructivo podría decir, limpiar la pieza. De ahí está utilizando el infinitivo. ¿Sí? Entonces tiene tres formas de utilizar el verbo. Para indicar siempre los pasos a seguir. Bien, acá hay ejemplos. Dice, del modo imperativo, dice corte, o corta. ¿Sí? Ahí tenemos, el primero es el modo formal, que les había dicho. ¿Sí? El modo imperativo formal, porque se dirige al usted. O usted corte. ¿Sí? O usted tenga, o usted escriba. ¿Sí? Ahí tenemos tres ejemplos. En el caso del informal, dice corta, tené, escribí. ¿Sí? Se dirige al pronombre vos. En cuanto a los infinitivos, dice cortar, tener, escribir. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las tres formas de indicar los pasos, ¿Sí? De acuerdo a estos verbos. ¿Qué más dice? Otra característica. Para ordenar los pasos a seguir, se suelen emplear números, es decir, puede decir paso uno, paso dos, paso tres, o uno, dos, tres. Y en otros casos, también, aparecen conectores de tiempo. Conectores de tiempo son frases, o palabras que conectan las ideas. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuáles son esos conectores? Los tienes entre paréntesis. En primer lugar, primero, a continuación, posteriormente, luego, después, seguidamente, por último, y finalmente. ¿Sí? Todas esas palabritas se llaman conectores de tiempo. Y esos se utilizan, aparecen siempre antes del paso que se va a describir. Entonces yo puedo ordenar de esa manera los pasos, en vez de utilizar números, voy a utilizar entonces conectores de tiempo, y decir, en primer lugar, bata los huevos en un bowl. ¿Sí? Seguidamente, coloque el azúcar. Bueno, y así, vamos a utilizar en lugar de números, utilizamos conectores, que también cumplen esa función de ordenar. ¿Sí? De darle orden a esos pasos que tengo que seguir. ¿Qué más dice? Generalmente, el texto es acompañado por gráficos o dibujos que ayudan a comprender mejor lo que se debe hacer. ¿Sí? Suele haber recetas, entonces, en las que se grafica, hay un dibujito de cuáles son los pasos que debo hacer, o simplemente una imagen de cuál es el plato que debo lograr. ¿Sí? Eso también puede aparecer. Bien. Acá, a continuación, tenemos las actividades. Número uno dice, lee el siguiente texto, identifica los verbos utilizados para dar las indicaciones, escríbelos en el cuadro que sigue y completa con las formas verbales faltantes. Bien. Acá primero leamos bien el texto, ¿sí? No nos apuremos a pasar a la actividad. Dice, acá no hay conectores, sino que hay números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo hay que lavarse las manos? Dice el título. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo que van a lograr con un cilado de las manos. Número uno, mojate las manos con agua de red o potabilizada. ¿Cuál sería el verbo en este paso? Está diciendo, mojate las manos. El verbo es, mojate. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Ese verbo, como verán, está en imperativo, está dando la orden y a la vez es informal porque se dirige al pronombre vos. Vos. Mojate, ¿sí? Las manos. Por tú. En el caso de que hubiera sido formal tendría que haber dicho mojese. ¿Sí? Usted mojese. Bien. Dice, mojate las manos. Después del paso 2, usa jabón. Bien. Ahí tenemos otro verbo, usa. Pasamos acá al cuadrito. Tenemos entonces varios verbos en todos los pasos. Luego, son 5 pasos, son 5 verbos. ¿Dónde lo vamos a colocar? Como acabamos de descubrir, estos verbos están en modo imperativo y en informal. ¿Sí? Todos los verbos van a ir en la columna esa, donde dice informal. Lo que yo tengo que hacer ahora, ese mismo verbo, transformarlo en infinitivo y transformarlo en modo imperativo formal. Entonces, en el caso de mojate, lo pusimos acá en el cuadrito. Ahora completamos de este lado donde dice formal. Vamos a poner mojese. Y de este lado, en infinitivo, tiene que finalizar en ar, er o ir. Vamos a anotar mojar. ¿Sí? Así hacemos el resto de los verbos. Luego, la actividad 2 dice, reescribe el texto cambiando los números que ordenan los pasos por conectores. Es decir, acá lo que tienen que hacer es, tenemos 5 números. De este lado, tenemos cuáles son los conectores. Vamos a seleccionar cuál vamos a utilizar para esos 5 pasos. En general, el primero tiene que ser en primer lugar o primero, ¿sí? Cualquiera de esos dos conectores. Y luego anotamos el paso. Entonces, quedaría primero, mojate las manos con agua de red. ¿Sí? Ese sería el primer paso. Luego seleccionamos cualquiera de los que siguen. Seguidamente, a continuación, posteriormente, luego, después. Y el último paso, el número 5, va a tener que ser por último o finalmente. ¿Sí? Siempre los conectores van antes del paso que voy a decir. Es decir, antes del verbo. Porque están reemplazando justamente los números. Lo tenemos que reescribir acá. Ahora vamos a la letra chiquita para que todo ocupe, digamos, este espacio. Y sabemos que son estos pasos que están acá nombrados en las jotitas de agua. ¿Sí? Simplemente, lo que hay que hacer es cambiar el número por un conector. Actividad 3. Dice, en el siguiente texto, encerrar en círculos los conectores de orden y subrayar los verbos en imperativo. ¿Sí? Luego, transcribir los verbos debajo y escribir su infinitivo lado. Bien, acá ya sabemos que van a aparecer entonces conectores. Ya nos está aclarando que va a haber conectores. Yo los tengo que encontrar justamente. y también van a aparecer verbos en modo imperativo. ¿Sí? Si nos ponemos a leer detenidamente, dice, torta de panqueques es una receta. Sale la lista de ingredientes primero y luego comienza la serie de pasos. Dice, primero bata los huevos, la clara y la yema. ¿Sí? Ahí dice primero. Acaba de nombrar un conector. A los conectores como dice acá los tenemos que encerrar en un círculo. Y a los verbos los tenemos que subrayar. ¿Sí? Con algún color. Entonces, primero lo vamos a encerrar en un círculo más luego voy a decir a continuación, seguidamente, bueno, todos esos conectores que encuentren en círculo. En cuanto a los verbos subrayamos y luego lo pasamos al cuadrito. El verbo que encontramos primero es bata porque dice primero bata los huesos. Tenemos el verbo bata. Lo ponemos acá. Después dice a continuación agregue la harina. Ahí tenemos a continuación conector. Lo vamos a hacer círculo. Agregue es el verbo lo subrayamos y lo pasamos al cuadrito. ¿Sí? Una vez que hicimos todo el texto que pasamos todos los verbos en modo imperativo lo pasamos a su infinitivo. Su infinitivo es entonces el verbo finalizado en ar el oír. Se dice bata vamos a poner en infinitivo batir. Se dice agregue el infinitivo es agregar. ¿Sí? Siempre finaliza donar er o ir. Página 47 actividad 4 dice lee el siguiente texto y realiza las actividades. Hay otro texto creando títeres de bolsa se llama es para lograr también armar algo. Da la lista de materiales y luego el procedimiento en vez de tener conectores tiene números 1, 2, 3 son 8 pasos en total y a continuación aparece el verbo ¿Sí? de qué se debe hacer. Actividad dice 1 subrayar los verbos en imperativo que aparecen en el texto ¿Sí? Dice colorea coloca bueno lo vamos a subrayar Número 2 escribe esos verbos subrayados sin repetirlos que quiere decir que va a haber algunos repetidos lo vamos a escribir en este cuadrito en la columna que corresponda y luego completa la otra ¿Sí? Es decir dice imperativo formal e imperativo informal en este caso sabemos que dice se coloca esparce se dirige a la persona vos o tú o sea sería imperativo informal y lo vamos a pasar al forma o sea dirigiéndonos a la persona a usted en vez de decir colorea diríamos coloree en vez de decir coloca diríamos coloque ¿Sí? como dándole la orden a la persona a usted por último la última actividad dice número 3 escribe el procedimiento cambiando los números por conectores de tiempo y los verbos imperativos por sus infinitivos tenemos acá renglones para completar ¿Qué quiere decir? todo el texto que dice creando títeres de bolsa tenemos que transcribir solamente el procedimiento ¿Sí? donde aparecen los pasos en lugar de poner los 8 números vamos a poner 8 conectores ya sabemos que el primer conector es primero o en primer lugar y el último conector va a ser por último o finalmente entonces tenemos que seleccionar algunos que van en el medio que siempre van antes del verbo otra consigna que dice aparte de agregar conectores es usar el infinitivo es decir cambiar ese verbo como aparece acá que aparece en modo imperativo pasarlo a su infinitivo entonces quedaría en vez de colorear diría colorear en vez de coloca colocar ¿Sí? y ahí transcribimos toda la serie de pasos ¿Sí? y ahí finalizaría entonces la actividad sobre texto instructivo bueno disculpen si hizo un poquito largo el video pero había que explicar página por página les mando un saludo grande y cualquier duda se comunican conmigo besos no